En entrevista el secretario de Asuntos Generales del Estado, Adelfo Regino Montes, comentó que la migración es un fenómeno que aún está presente en la sociedad oaxaqueña. Dijo que las carencias y los altos índices de pobreza ocasionan que esta problemática vaya en aumento. Regino Montes explicó que esto se debe a que el sector del campo en las principales regiones del Estado está invadido de plagas, hecho que pone en riesgo los empleos de los campesinos. Mira, yo creo que la experiencia que nosotros traemos desde las comunidades, sí, ha aumentado la emigración. Ahora este año nosotros prevemos que va a aumentar más y el año que viene porque con la temporada de canícula tan larga que hemos tenido y con las lluvias excesivas que hemos tenido en los últimos días, prácticamente las cosechas están destruidas, el maíz, el frijol, que es de lo que vive nuestra gente de manera cotidiana. Y también en el caso de las regiones indígenas, particularmente las zonas cafetaleras, pues tenemos el problema de la arroya del cafeto que ha afectado ampliamente los cultivos. Aseveró que ante la ingesta de plagas es posible que haya una disminución drástica en la producción de diversos alimentos indispensables para el comercio, tales como maíz y café. Comentó que ante la falta de cosechas la entrada de recursos será escasa, hecho que puede ocasionar que el fenómeno de la migración no cese. Al no haber las oportunidades, al no haber producción, al no haber cosecha, al no haber comercio de estos productos, pues evidentemente no hay la entrada de recursos y nuestra gente tiene que escoger como última opción la inmigración. Y por eso es un fenómeno preocupante, es un fenómeno que nos preocupa como gobierno y desde luego nos debe preocupar como sociedad. Finalmente explicó que la secretaría que preside ha realizado un conjunto de propuestas al Congreso del Estado para reconocer los derechos específicos de los migrantes, así como de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, puntualizó que los avances son escasos. Ese es el otro problema estructural que hemos cometido, que desde los gobiernos pensamos o desde las instituciones pensamos que llevándoles un proyecto las cuestiones están resueltas. Y no es así, yo creo que ha llegado la hora en que sean los propios pueblos los que decidan sus prioridades en términos de desarrollo. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.